Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este Tertulión en esta jornada de jueves, día de luto, uno de los tres días de luto decretados por el Gobierno por los estragos que sigue causando la dana en la Comunidad Valenciana y en el resto de la geografía española, principalmente en la Comunidad Valenciana. Hoy las cifras de fallecidos por esta catástrofe climatológica sigue dejándonos sin palabras, cercana al centenar y creciendo y además con muchísimos testimonios que podéis escuchar a través de Radio Marca, a través de las televisiones nacionales, a través de las emisoras de radio que una vez más los medios convencionales se convierten en la fuente más fiable para estar informados de todo lo que está ocurriendo. Nosotros vamos a intentar en este programa de hoy hablaros de la consecuencia en lo deportivo pero también y sobre todo estar con y ayudar y dar voz a las personas que ayudan, a todos los movimientos de solidaridad que se están produciendo en las últimas horas. Sois muchos los que nos seguís desde otras comarcas. Afortunadamente en la SAFOR la situación está ahora mismo bajo control y eso va a permitir que desde aquí se canalice mucha de la ayuda a esa zona a cero. Os vamos a hablar de Alma de Acero y su iniciativa de recoger alimentos y enseres para los perjudicados. Os vamos a hablar, vamos a hacerlo desde la sede de Alma de Acero. Vamos a hablar también con el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, con Salvador Gomar. La federación ayer anunció que no iba a haber fútbol como no podía ser de otra manera en la comunidad valenciana este fin de semana. También se unieron federaciones como la de voleibol para anular todos los partidos. Y hoy hemos conocido además una muy bonita iniciativa de la Policía Local de Gandía que va a estar in situ en la zona cero con un grupo de agentes voluntarios fuera de su horario laboral que van a estar ayudando en las tareas de forma coordinada que todo el operativo que hay puesto en marcha le requieran. Tenemos comunicación con José Martínez que es el jefe de la Policía Local de Gandía. Señor Martínez, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido y gracias por atendernos. Lo primero que le quiero preguntar es ¿qué han movilizado o qué se está poniendo en marcha desde la Policía Local de Gandía para ayudar a las víctimas de esta terrible tragedia? Pues bien, la verdad es que desde ayer por la tarde que empezamos a realizar las gestiones o las movilizaciones para enviar un equipo nuestro, hemos movilizado un vehículo en el cual también van cinco policías nuestros. Tenemos varios turnos previstos, de manera que hoy a las dos salen otros cinco, anoche ya hubo cinco y principalmente la función es un poco de apoyo a los servicios de seguridad y de emergencias. Anoche sin ir más lejos estuvieron en la localidad de Alfafar y prestaron apoyo de seguridad y de prevención en las calles que como habéis visto en las imágenes están devastadas, están destrozadas, hay muchos vehículos por en medio de la calle y es necesario también realizar un poco una labor primera de ayuda de las personas que puedan necesitar cualquier cosa pero también de un poco de seguridad de la zona, evitar que la gente entre en esos lugares que son peligrosos y también dar seguridad a la gente que está en sus casas sin luz, sin agua, con muy poca cobertura de teléfono y con escasez también de alimentos. Tremendo, José, lo que estáis viviendo, ¿qué es lo primero que te han contado? ¿Los primeros agentes que han estado sobre el terreno? Pues a ver, son imágenes fantasmagóricas, desastrosas, se escucha un silencio que la verdad es que es un silencio que solo se rompe por algún sonido del propio barro, de los propios agentes o alguna alarma que suena y es un silencio de esos que te transmite mucho, ¿no? La verdad es que eso y la oscuridad total que hay allí con todos los coches amontonados, cañas, barro, todo el jaleo, la verdad es que es triste. ¿Cómo se han movilizado? ¿Cómo lo habéis hecho? No sé, me quiero imaginar cómo os comunicáis internamente, oye, ¿quién quiere acudir? ¿Quién quiere hacer? Y no sé cuánta gente, cuántos agentes de la Policía de Gandía te han dicho, pues cuenta conmigo. Pues a ver, sí, nosotros tenemos ya cerca de 30 agentes que digamos, hemos programado turnos, con lo cual pues alguien ya sabe que irá mañana, mañana por la tarde, el sábado, el domingo, cada uno ha ido organizándose también de acuerdo a su disponibilidad y ya tenemos turnos para lo que queda de semana. Después, al mismo tiempo, otros compañeros de la comarca de la Sazor, policías locales de aquí alrededor, también se han interesado y estamos organizando también que participen con nuestros equipos, bien con nuestros vehículos o también uniéndose a nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos intentando dar un poco de orden y concierto en momentos en los que es difícil, ¿no? Porque hay muchas necesidades y todo es importante. Bueno, entiendo que tenéis mucho trabajo por delante y entiendo también que hay una preocupación. Estamos viendo imágenes de pillaje en los supermercados, en tiendas. Habrá que diferenciar, entiendo, no lo sé, entre la necesidad del padre o la madre que tiene, es así, parece que estemos hablando de otro país, pero que tiene que dar de comer a sus hijos porque se ha quedado sin nada en casa con el pillaje, me atrevo a decir, malvado de aprovechar esta situación para intentar cualquier tipo de robo en centros comerciales. Sí, a ver, nosotros hemos tenido conocimiento de las dificultades que tienen las personas en estos momentos de intentar pagar con tarjetas de crédito o pagar electrónicamente porque evidentemente sin conexión telefónica ni suministro de luz, pues es difícil, ¿no? Poder pagar en los lugares donde no hay suministro de ningún tipo. Con lo cual, la única opción que queda es que la gente pague en efectivo en los lugares que no, digamos que todavía prestan algún servicio de venta de comestibles o de lo que sea. En realidad, de lo que se trata es que hay gente que, una minoría muy pequeña que intenta aprovecharse de la desgracia ajena, pero la mayoría se les están facilitando poco a poco los alimentos y los recursos que va necesitando, aparte de que entre la propia gente del municipio, pues evidentemente se están ayudando entre ellos. Muy bien. No te entretengo más porque sé que tienes muy cargada la agenda. Por último, ¿te consta que haya algún ciudadano de Gandía ahora mismo bloqueado? ¿Os consta? ¿Os ha llegado a la policía local de Gandía o que esté entre los fallecidos o que tenga algún problema grave? ¿O habéis tenido que intervenir en ese sentido? Sí, sí. La verdad es que sí que hemos tenido ocasión de intentar un poco colaborar, sobre todo facilitando el teléfono de ayuda a desaparecidos, de compañeros, amigos, conocidos que se habían quedado atrapados, bien sea en la V30 o bien sea en otras partes de la zona del desastre. No me consta todavía el tema de fallecidos, que pueda haber nadie de esta ciudad, pero bueno, estamos muy pendientes también de la localización de la gente y de la información que nos va llegando, pero sí que hemos ayudado a varias personas a encontrar a sus familiares. Muy bien. Pues gracias y en nombre de la audiencia del Tertulión, seguro que de toda la ciudadanía, el orgullo de contar con una policía local que se vuelca en este tipo de situaciones tan críticas. Gracias y enhorabuena a todos. Gracias a vosotros. Gracias. José Martínez, que es el jefe de la policía local de Gandía y que nos ha atendido muy amablemente en esta comunicación en directo desde las instalaciones de la policía. Ya lo habéis escuchado, va a haber un grupo, ya está actuando sobre el terreno, lo hizo anoche, cinco agentes, en el turno de hoy lo harán en otros dos grupos de cinco con ese vehículo 4x4 y lo cierto es que hay mucho trabajo por delante. Nos llega una información además de calado y relacionada con el mundo del deporte, porque hay varios centenares de deportistas aislados en Cheste, en el centro de alto rendimiento de Cheste y entre ellos, y entre ellas, se encuentran algunos de los deportistas de Gandía que han obtenido becas y que están estudiando en ese centro. Nos dicen que pese a la precariedad de la situación, que están bien cuidados, que están sanos, que están sanos y salvos, pero es evidente la incertidumbre de las familias que todavía no ha podido tener el acceso a ellos y que no ha podido y que no puede, por ejemplo, pues tenerlos en sus casas. Nos trasladan esa tranquilidad de que todo está bien, pero también la incertidumbre de saber cuándo van a poder estar en sus casas. No sé si en este puente, a lo largo del puente van a poder incluso estar en los domicilios de Gandía. Insisto, ese grupo de deportistas que están ahora mismo bloqueados en el centro de alto rendimiento en Cheste. Una pausa. Tenemos más cosas que contaros. Quiero ir a la sede de Almacero. Quiero ir a la sede de la Federación Valenciana. Estamos en este tertulión especial, en esta jornada de luto, en este jueves, en esta jornada en la que queremos estar con las víctimas, con sus familias, pero también con la gente que les quiere echar una mano. El trabajo que buscas. Consigue tu carnet de conducir C, E o D. Autoscuelas Fernando Guillem. Por método audiovisual de enseñanza. Por calidad de vehículos de prácticas. Por la garantía de sus profesores. Si buscas un trabajo, ven a por tu carnet de camión, tráiler, autobús y vehículos especiales. Confía en Autoscuelas Fernando Guillem. Y consigue el trabajo que buscas. Autoscuelas Fernando Guillem. Sede central en la misma plaza elíptica. Prueba. Seguro que apruebas. Bueno, pues nos vamos rápidamente. Os decía que este es un programa de duelo, pero también un programa en el que queremos apoyar a las personas que apoyan. En la sede de Alma de Acero está Tino Serradilla porque Alma de Acero ha abierto una manera de ayudar recogiendo en seres alimentos y me dicen que la cosa va fenomenal. Vámonos a esa sede. Sede de Alma de Acero. Tino, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Aquí estamos. Buenas tardes, perdón. Aquí estamos. Buenas tardes. Te veo ya manos a la obra. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo desde Alma de Acero? Pues mira, ahora te lo enseño. Hemos abierto a las 10 de la mañana y pues mira, aquí tienes a los compañeros, a Chiqui, a Roski, a Óscar, incluso la hija de Óscar. Mira cómo está todo. Madre mía. Ropa de adulto, ropa de bebés, productos de higiene, agua, mucha agua nos han traído. Ahí al fondo la puedes ver. Bueno, veo. Comida para animales. Veo, Tino, que está llegando constante. O se está llegando. ¿Cuánto hace que os habéis puesto manos a la obra con este asunto? Pues desde las 10 de la mañana llevamos aquí. Desde las 10 de la mañana. Yo, sinceramente, yo me esperaba que hubiera respuesta, pero tanta y aún nos queda la tarde. Aún nos queda la tarde, por supuesto. Muy bien. Dinos un poco, ¿qué puede hacer la gente para ayudaros? ¿Cómo lo vais a canalizar toda esta ayuda? Primero, ¿qué puede hacer la gente de la comarca, de Gandía y de la comarca, que quiera aportar alimentos? ¿Qué tipo de alimentos y qué tipo de enseres os pueden llevar y cómo hacerlo? A ver, pues tal y como está todo, pues pueden aportar lo que quieran, porque Valencia, por desgracia, ha acabado bastante mal. Entonces, comida, ropa de abrigo, productos de higiene, y me reitero, comida para los animalitos también, de todo, de todo. La comida entiendo que... El punto de recogida es... El local nuestro es en la calle La Boleta número 7, aquí en Gandía, en el Grau de Gandía, perdón. En el Grau, correcto. Sí. Y puedan colaborar con... Marceli Pérez, nada más llegar al Grau, a mano derecha. Y luego, ¿tenéis otros puntos de recogida, otros puntos de acceso? ¿Estáis colaborando con otras asociaciones? Un momento, disculpa. Bueno, estamos aquí en directo con Continuos y Dinos. ¿Tenéis otros puntos de recogida de la policía local? Pero allí ya están derivando porque también se les ha llenado. Nosotros, a ver dónde metemos esto, pues lo que te digo. Esta tarde tenemos más... Vamos a venir también a quedarnos para recoger cosas. Muy bien. Y bueno, a ver cómo lo hacemos. Se nos ha quedado pequeño lo que viene. En nombre de toda la sociedad, de toda la gente, siempre estáis ahí, al pie del cañón. Sois un ejemplo y desde luego que, bueno, pues se está notando en estos momentos tan duros, pues la solidaridad de la gente, entre ellas de las ONGs, como Alma de Acero. Tino, un placer. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos y por esto. Y bueno, aquí estamos para recoger y para ayudar en la medida de lo que podamos. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Tino Serradilla, desde la sede de Alma de Acero, con esa recogida de alimentos, podéis hacerlo llevándolos allí personalmente. Caritas también está colaborando, como también otras entidades. Me dicen, la Falla Avenida, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de la Plaza Elíptica. Muchísima gente y todo el entramado social para ayudar desde donde se hace este programa, desde Gandía, desde la SAFOR. Por desgracia, conocemos lo que es una riada, lo que es una pantanada y, en este caso, una riada, una avenida importante como la que sufrió Veniopa hace algunos años. Y que se une a esa larga lista de catástrofes que hemos vivido en la comunidad valenciana, que, como digo, tiene decretados tres días de luto y que esto hace, además, que haya parado la actividad o que vaya a parar la actividad deportiva. Estamos pendientes de una comunicación con la Federación Valenciana de Fútbol, con su presidente Salvador Gomar, porque ayer la Federación Valenciana, otra vez, tal y como ocurriera en el incendio de Valencia el año pasado, ha sido una de las primeras federaciones en decir, incluso antes de que se decretara los tres días de luto, no va a haber fútbol este fin de semana, como no puede ser de otra manera, primero por un asunto logístico. Hay muchísimas infraestructuras que están dañadas, no solo para la práctica del deporte, sino también para el traslado de las personas que van a realizar esa actividad deportiva. Hoy habréis vuelto a recibir otra de esas alarmas que asustan un poco, pero que son tan necesarias de no coger los vehículos, pese a que la zona en la que estáis no caiga una gota, pese a que haya un sol radiante, porque ahora mismo las carreteras destino a Valencia están y en sus alrededores están, por un lado, en muy mal estado y por otro lado, siendo utilizados por los servicios de emergencia para atender a las personas que, por desgracia, hay todavía muchas. Hoy me contaba Fran Martínez, el ex técnico del equipo de juveniles del Gandía, que tiene un familiar en la zona de Picaña y que están aislados en la zona alta de su vivienda, viven en un lado usado porque tienen la parte de abajo, primer piso y la planta baja absolutamente anegadas, llenas de agua y que es imposible, no tienen luz, no tienen agua, no tienen alimentos, porque se ha llevado por delante todo lo que había en esa zona. Es una desgracia, es un momento especialmente duro para la comunidad valenciana. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha decretado zona catastrófica. Hoy un nuevo mensaje de su majestad, el rey Felipe VI. Y la verdad que mientras los que nos gobiernan se dediquen precisamente a eso, a intentar paliar todo lo que está ocurriendo y hacer menores los daños y no se metan en el fango de la disputa política, pues desde luego que nos va a ir a todos muchísimo mejor. Por favor, una pausa, un consejo. Nos vamos a la aceleración valenciana. Quiero hablaros también de Pere Marco. Ayer hubo Copa del Rey, no se suspendió el partido del Castellón contra el Águilas. No marcó Pere Marco, a pesar de que en las estadísticas de algunas aplicaciones aprecia su nombre. Pero sí tenemos unas declaraciones de su técnico, del técnico holandés del Castellón, que lo pone por las nubes. Un consejo en si ya estamos con ese tema. Lotes, surtidos, cestas, baúles, jamones. Pequeños momentos con regalos originales. Naviment. Regalos que marcan la diferencia. Navidad. Bueno, en un instante vamos con el presidente de la Federación Valenciana desde la sede del máximo organismo del fútbol valenciano. Os he dicho anteriormente que la Federación de Fútbol había anulado la jornada. También lo ha hecho la de voleibol y lo hace también la de baloncesto. Por lo tanto, ni fútbol, ni voleibol, ni baloncesto habrá este fin de semana. Evidentemente, más allá de las confirmaciones oficiales y de los comunicados de las federaciones, algunas federaciones son más rápidas que otras en comunicar estas cosas, no va a haber deporte de ningún tipo. Por lo que os acabo de decir, en primera y principal, por el luto. Hay tres días decretados. Comenzaban hoy jueves, acaban el sábado. Y en segundo lugar, porque las instalaciones de la zona de Valencia, sobre todo las descubiertas, están inservibles y porque ya habéis escuchado a los organismos públicos advertir de que lo importante ahora mismo en la autorización de las carreteras es dejarlas libres para que puedan acceder a ellas los medios de emergencias que están cuidando a la gente. Ayer hubo Copa del Rey, no se jugó el partido del Valencia, no se jugó el partido del Levante, pero sí se jugó el partido del Castellón. Ahí está nuestro ojito derecho, ahí está Pere Marco. Jugó de titular ayer Pere Marco, no marcó, aunque algunas aplicaciones le otorgaban la autoría del gol que permite al conjunto reyut, al Castellón, meterse en la siguiente ronda de la Copa del Rey, se imponían 0-1 al Águilas, pero esto dijo, atentos, el técnico del Castellón sobre Pere Marco, casi sin que le preguntaran al acabar el partido en la rueda de prensa tras la victoria del Castellón en Águilas. Es Dick Schroeder, el entrenador del Castellón. Para los que estéis escuchando este programa por la radio, por cierto, hoy ya emitimos en la 107.0 de la FM Radio Marca Gandía, después de dos días de apagón por la que cayó hace un par de días y problemas técnicos que hemos tenido en el centro emisor. Para los que habéis escuchado a Schroeder y no le hayáis entendido, ha venido a decir algo así, como que está súper contento con Pere Marco, que es un jugador muy joven, que lo demuestran los entrenamientos, de hecho está yendo convocado prácticamente a todos los partidos del primer equipo, y que se alegra por Pere y se alegra por el club, porque dice el técnico del Castellón que hay futbolista de futuro y para rato. Y a nosotros nos alegra un montón volver a ver a un delantero de Gandía, no triunfando porque todavía no está triunfando, pero asomando ahí la cabecita en el primer equipo del Castellón, como lo hizo Marcos Estruch hace ya algunos años, sentando Cátreda con su juego aéreo y con sus goles en Castellón. Un alto en el camino y seguimos con más cosas. La caseta GastroJardí ofrece una experiencia gastronómica única a la platja de Villareuart, fusionando natura y cuina mediterránea. Oberta todo el año de dijous a diumenge, de 12 del migdia, hasta las 1 y media de la matinada. Productos de temporada, de alta calidad, entrants elaborados, arrosos y fideuá. Menú laboral, los dijous y divendres al migdia. Amb zones climatizadas para las nits más frescas. Te esperemos a la caseta GastroJardí. Reserves en el 623 3741-37. Bueno, pues seguimos en este tertulión de luto, en este día triste, en este primer día de luto de los tres decretados por la tragedia que se está viviendo en Valencia. Después de haber visitado la sede de Alma de Acero y esa recogida de alimentos, después de haber escuchado al jefe de la policía local de Gandía y esa intención ya efectiva de acudir a la zona cero para ayudar con varios de los efectivos de la policía local, toca el turno de escuchar al máximo mandatario del fútbol valenciano porque ha sido otra vez la Federación Valenciana la primera en suspender toda actividad de cara al fin de semana. Creo que tenemos comunicación con el presidente de la Valenciana, Salva Gomar. No lo tenemos todavía, pero como os estaba diciendo, son varias las federaciones que han anulado toda actividad de cara al fin de semana. Primero fue la Federación Valenciana de Fútbol. Lo hizo tras la suspensión del partido del Valencia de Copa del Rey ante él para la escuela. También se ha suspendido el partido de liga entre el Valencia y el Real Madrid previsto para este fin de semana. Por cierto, que tras utilizar la alquería del básquet como centro de recepción de algunos de los damnificados que no pudieron hacer noche en sus domicilios, ahora es Mestalla la que está recogiendo, el estadio de Mestalla está recogiendo toda la ayuda humanitaria que está llegando a protección civil, tanto de alimentos como de ropa y enseres personales para ayudar a todas las víctimas de esta tragedia. Pero como os decía, se suspendían los partidos de Copa del Rey del Valencia y del Levante, se ha suspendido el partido de liga del Real Madrid en Mestalla ante el Valencia y la Federación Valenciana ayer decretaba la suspensión total de todas las competiciones que organiza la Valenciana y todo el fútbol en las tres provincias, en toda la comunidad valenciana. Hoy la atención y la alerta y la alarma está en Castellón, pero la Valenciana no solo por seguridad, también por respeto a las víctimas, decretó esta suspensión de la jornada, como luego lo han hecho. Anoche lo hizo la Federación de Voleibol, creo que esta mañana lo ha hecho la de baloncesto. Ahora sí, tenemos comunicación con el presidente de la Valenciana, Salvador Gomar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Imagino que estarás, como todos, colapsados por esta situación. Lo primero que te quiero preguntar, ¿qué tal en lo personal? ¿Todos bien por casa? ¿Todo en orden? Sí, 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 todo bien, todo bien. Ayer surgió una duda con mi hija, pero bueno, nada, era simplemente unas horas de susto, pero nada más que eso. Nada, todo perfecto. Supongo que se pasa mal, ¿no? Ese momento de incertidumbre de no tener la comunicación, se quedó todo el mundo sin móviles, sin poder llamar y, bueno, poderte reencontrar con ella, imagino que ha sido un alivio. Te quiero preguntar, lo primero, la Federación Valenciana, de las primeras en suspender toda actividad del fin de semana, incluso antes de que se decretara los tres días de luto. Sí, bueno, no, fue después del luto, pero bueno, lo teníamos valorado ya desde la misma mañana, lo teníamos todo preparado, todo lo que son los aplazamientos y ya las comunicaciones y todo, pero por respeto yo creo que teníamos que esperar un poco a la Dirección General de Deportes, con la que mantenemos un contacto directo y continuo y, bueno, pues ante la situación del luto, pues ya esto ya nos hizo ver que lo que habíamos pensado ya, ¿no? Y luego, pues aún abundando aún más sin tener conocimiento de que se iba a extender a Castellón, pues bueno, pues también eso lo hicimos por intuición, ¿no? Y yo creo que es lo que debemos hacer por luto, más allá de que no se pudiera jugar, claro, en muchos campos. Es lo que tocaba, me refería efectivamente a la comunicación oficial, se hizo posteriormente, pero ya de la mañana se sabía que no iba a haber fútbol. ¿Habéis pensado, se va a decretar una jornada, se va a utilizar una jornada concreta para recuperar estos partidos? A ver, sí, se va a utilizar. Lo que pasa es que yo no me la sé de memoria, pero desde competiciones sí que lo primero que hicimos es, hacemos un gabinete de crisis, ¿no? Como está acostumbrado ahora todo el mundo a decir. Nada, simplemente nos reunimos en un rato y decidimos qué fechas podían ser, si son convenientes. Y nada, desde competiciones pues nos dicen, estas fechas se puede jugar y no hay ningún problema. Y nada, pues lo tenemos ya preparado y a sacarlo, claro. Entiendo que como es habitual se utilizaría también el Puente de Diciembre para recuperar esos partidos. ¿Qué te llega a la federación? Supongo que ahí estáis recibiendo noticias de los clubs, de la situación de las instalaciones. ¿Qué os está llegando, Salvador? Bueno, pues mira, nos llegan informaciones directas desde los mismos clubs, nos llegan informaciones de Twitter o de otra serie de redes que podemos estar viendo también. Contactamos con los que podemos porque la verdad es que hay muchos clubes, bueno, muchas personas de los clubes que no hemos podido ni contactar. Sin embargo, les llamas y no dan tono y bueno, pues te asusta primero, luego pues ves que es lo normal y bueno, pues dices, bueno, ya se restablecerá, ¿no? Pero directamente, directamente, pues bueno, pues todo lo que es Paiporta, Catarroja, Alfafar, Sedaví, Benetuser, incluso Silla, Discólogo en la Torre, todo eso, pues lo vemos en directo, ¿no? Los campos del Levante en Buñol están todos anegados, sabemos que hay poblaciones que están totalmente incomunicadas, entonces, pues claro, nos vemos impotentes en poder echarles una mano. El deporte ahora mismo es lo de menos, lo importante son las vidas humanas, son también las viviendas, pero lo que nos toca, los que nos dedicamos a la información deportiva y en este caso a la gestión deportiva, esas instalaciones, va a costar mucho recuperar, hemos visto imágenes, por ejemplo, del campo del E1 en Paiporta o del Discólogo, con todos los coches amontonados, la barbaridad es brutal y va a hacer falta mucho para recuperar esas instalaciones. Sí, la verdad es que es tremendo, nosotros también tenemos un campo al lado del Terrer, que es el del E1, que es el del Payeter, que juega al Paiporta, club de fútbol también, y bueno, pues materialmente se ha caído una de las gradas. Bueno, esto es material y no pasa nada, porque luego se repone y tardará más o menos, pero se repondrá. El problema es las vidas que ya no se pueden reponer, ese es el problema principal que vemos y que nos deja consternados. Bueno, hemos visto, y con esto finalizamos, la selección española se ha volcado, hemos visto un cargamento completo de material que ha llegado desde las rozas, de material de la selección, ¿no? Y esto ha demostrado una vez más que el fútbol y el deporte se vuelca en situaciones así. Imagino que estarás recibiendo muchas llamadas de otros compañeros de otras territoriales, incluso de la española, ¿no? Bueno, de todos, absolutamente todos los presidentes me llamaron ayer, todos, absolutamente todos, solicitando, o sea, pues que cualquier cosa que pudieran ayudar, pues tenían nuestra ayuda. Tanto el secretario general también de la Federación Española, también, pues, se ha preocupado el material que todavía no nos ha llegado, pero, pero bueno, está ahí, está ahí, que va a llegar ahora. Muy bien, que mucha falta va a hacer. Te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Últimamente hablamos para desgracias, este verano con la desgracia del Gandía, aunque, ojalá, todo fuera eso, fíjate cómo han pasado los días y aquello queda en una menudencia comparado con esto, ¿eh? Además, el Gandía era meramente material y deportivo. Esto no. Esto es otra cosa. Esto yo creo que lo recordarán y lo recordaremos toda la vida, ¿no? Como hace 40 años, Hugo, yo lo viví en Carcaixent, ayudando a, pues, a todo el mundo que podíamos colaborar para que se reponga. Salvador, presidente, gracias por atendernos de nuevo y mucho ánimo a la gente de esa zona. Muy bien, muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí. Gracias. Salvador Gomar, en directo desde la sede de la Federación Valenciana. Con él vamos a acabar en este programa especial, otro programa triste, otro programa en el que no hay bromas, en el que el plató está vacío, no hay lugar al debate, no hay lugar al chascarrillo de Cardona, a la crítica de Sigalá, todas las cosas de Fernando Peiró y su espacio Luquiluc en este previo al fin de semana. Son días muy tristes, son días de estar con las víctimas, son días también de informar y de intentar ayudar en la medida posible a aquellos que están ayudando. Habéis escuchado al jefe de la policía local de Gandía, van a estar en el terreno, ya lo están, de hecho, habéis escuchado a Alma de Acero en su sede en el Grau, recogiendo en un goteo constante de ciudadanos llevando alimentos y enseres personales. Y habéis escuchado también a Salvador Gomar, que está en el pleno meollo de la cuestión, con muchos clubes que no saben si van a poder seguir adelante en lo que resta de temporada por cómo han quedado sus instalaciones. Nosotros lo dejamos aquí, ya sabéis que no hay deporte este fin de semana, sí que va a haber información a través de nuestras redes sociales, todo lo que ocurra os lo vamos a contar y volveremos el lunes. Espero que estéis todos ahí, tened cuidado en la carretera, es más, no la utilicéis si no es estrictamente necesario, y menos en las zonas que ya ha indicado protección civil, porque están destinadas a las unidades de emergencia para atender a las víctimas y a los más necesitados. Volvemos el lunes, gracias, adiós. Radio Marca se emociona, Radio Marca El Tertulión, con Santi Roca y todo su equipo El Deporte es Nuestro, Radio Marca El Deporte es Nuestro, Radio Marca